Filmen, 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 por favor, eso, está filmando, ¿no? A la gente, a la gente, a la gente lo que se pone de pies. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, tu pecho rebosa, vosso y paz y a tu pecho rebosa.